Bienvenidos a los periodistas, periodistas a mi pueblo natal, a Río Chico. Acabamos de ejercer el derecho del voto, mi esposa, mi persona, toda mi familia. Quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas y a todo el pueblo. Hemos estado desde muy temprano monitoreando cómo ha estado la activación de las mesas electorales en todo el estado Miranda. Ya cuando llegamos al centro de votación tenemos más de un 97% de las mesas electorales abiertas en todo el estado y el proceso se está desarrollando en paz, en calma. Ha sido una bonita campaña electoral de todos los candidatos y candidatas, a concejales, a alcaldes, a gobernadores, a legisladores. Y quiero felicitar a todos los candidatos y candidatas porque la participación masiva que han tenido los distintos partidos políticos, los distintos aspirantes y el pueblo y la participación pasiva que hoy están desarrollando en este proceso electoral es muestra de una mayoría que quiere paz. Hoy, independientemente de quién usted quiera elegir, cuando esté votando, quién usted quiera elegir cuando esté votando, está votando por la paz. Está votando para que más nunca dicto las diferencias que son naturales a través del odio, a través de la violencia, a través de la guarimba, a través de un intento de golpe de estado o de intervención. No. Los problemas de los venezolanos y las venezolanas los resolvemos las y los venezolanos como lo estamos haciendo hoy, ejerciendo el derecho al voto. El proceso es sumamente sencillo y rápido. Simplemente tienes que tener tu cédula laminada, mostrarla en el centro electoral, marcar tu vella dactilar y en pantalla inmediatamente te van a aparecer las distintas opciones que hay. Tú escogerás el partido que sea de tu preferencia y luego votar. Depositas el resultado en la caja electoral y es muy sencillo. Por eso, a todas y a todo el pueblo mirandino, independientemente de su posición política, las los invito a votar. A votar por la paz, a votar por la tranquilidad, a votar por la prosperidad. Yo quiero de verdad felicitar a todo el pueblo de Miranda. Ha sido un proceso, se está desarrollando de manera extraordinaria. Nosotros estaremos monitoreando durante todo el día, garantizando, bueno, que el proceso se desarrolle en paz. Hemos desplegado para complementar el Plan República a todas las policías municipales, a la policía de Miranda y cuidar a nuestro pueblo, cuidar este proceso bonito, este proceso de familia, este proceso de tranquilidad. Así es que se resuelven las diferencias, así es que se dirimen las diferencias, votando en democracia, en paz. Hoy el único perdedor va a ser el odio, el único perdedor va a ser la guarimba, el único perdedor van a ser los intentos de golpe de Estado. Hoy va a ganar el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, que quiere que nos unamos como familia para resolver los problemas. Con mucho gusto responderé las preguntas que tengan. Gobernador, disculpa, a propósito de este despliegue especial complementario al Plan República, quisiera saber si a esta hora, que son ya las 10 de la mañana, se reporta alguna incidencia, que en este caso se pueda utilizar ante el CNE, por ejemplo. Hasta esta hora, ninguno. Total tranquilidad. Han estado toda la mañana, bueno, aperturando los centros electorales, garantizando que estén los testigos de todos los partidos políticos, los miembros de mesa. De verdad que ha sido un proceso tranquilo, que ha fluido con naturaleza, muy sencillo, muy fácil de ejercer el derecho del voto. Bueno, todos los que les hemos preguntado, y ahora que mi esposo y yo lo hemos ejercido, lo demostramos lo rápido que es el proceso, lo fácil que es el proceso, y yo quiero felicitar, de verdad, todo el equipo que se ha desplegado para esta jornada electoral. Gobernador, otra cosa, usted también forma parte de la mesa de diálogo nacional. Este proceso electoral nació de esa mesa de diálogo. ¿Hay algún acuerdo entre los partidos políticos de reconocimiento a los resultados, en caso que favorezca o no a cualquiera de las opciones? Bueno, eso es lo elemental de una democracia, ¿no? Cuando tú decides participar en unas elecciones, se supone que estás dispuesto a reconocer los resultados de lo que diga el pueblo. Hoy, todas y todos debemos respetar el mandato del pueblo. Yo lo he dicho, quienes el pueblo elija son con los que voy a trabajar. Esta semana que arranca inmediatamente, convoco a todos los alcaldes electos para que trabajemos juntos, como lo hicimos estos cuatro años. Nosotros somos absolutos respetuosos de la democracia, de la soberanía nacional. Es el pueblo el que tiene que tomar las decisiones de qué rumbo debe escoger el país, de quiénes deben ser sus electores. Ya el ciclo de la campaña cerró, ya todos tuvieron suficiente tiempo, suficiente espacio para exponer sus ideas, sus opiniones, sus argumentos, sus propuestas. Dejemos que hoy sea el pueblo el que decida cuál de todos esos partidos políticos, candidatos, candidatas, propuestas, fueron las que prefirieron, cuáles son los que son de mayor agrado. Y, independientemente del resultado, el compromiso de todas y todos por trabajar por la unión, por la paz. Solamente en unión y en paz, como hacen las familias cuando tienen dificultades, podremos superar las dificultades que hasta ahorita nos ha generado el bloqueo y las sanciones. Por eso, mi compromiso público a respetar los resultados y mi solicitud a todos los actores a hacer lo mismo. No podemos participar en un proceso electoral y después desconocer la voluntad del pueblo. Lo respetuoso, lo sincero, lo normal, lo racional, es que si vamos a un proceso electoral, pues estemos dispuestos a asumir los resultados del pueblo, independientemente de los resultados, a trabajar todas y todos. Aquí todas y todos somos importantes, todas y todos somos necesarios. Así que yo hago un llamado a todos los venezolanos. Vamos a sumar esfuerzos, vamos a unir a esta gran familia mirandina, a esta gran familia venezolana, para reconstruir la prosperidad y la calidad de vida de todo el pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias. Todas y todos a votar. Que Dios los bendiga.